¡Mmm! ¡Qué bacán esa música! Su pasión por el breakdance y sus ganas de compartir su arte con otros llevó a nuestro peruano del día a enseñar de manera gratuita a niños y jóvenes del Agustín. De esta forma, Jack Puente ofrece nuevas oportunidades a decenas de niños de escasos recursos. ¡Vámonos! Cuando ellos bailan, se liberan, olvidan las carencias y se concentran en el ritmo y sus sueños. Eso es lo que han aprendido estos jóvenes de la mano de Jack Puente Nizama, un reconocido bailarín de breakdance que enseña de manera gratuita los secretos de esta danza urbana a jóvenes de escasos recursos. Porque la vida es difícil, la vida es complicada. No, pero yo los animo a que sean perseverantes y luchen por sus sueños. A muy corta edad, este género capturó la mente y corazón de Jack y lo llevó a conocer países como Brasil, Bolivia y Venezuela, poniendo en alto el nombre del Perú. Lo poco mucho que sabía lo quise compartir en el año 2001. Comenzamos en la calle, en los parques. Porque cuando entrenábamos, porque nos gustaba bailar, también había muchos chicos que se acercaban, pues querían aprender y así se inició todo. Por las mañanas, Jack trabaja arduamente alquilando equipos de sonido para eventos. Por las tardes, acude a una iglesia cristiana muy cerca de su casa, donde acondiciona un espacio para dictar las clases gratuitas a jóvenes entre 13 y 20 años. Con la pierna derecha adelante, cambiamos. Uno, cambio de mano, cambio de pierna. Cambio de mano, talón. Regresa. Jack está seguro de que el baile puede hacer un cambio en los jóvenes y prevenir que se acerquen al pandillaje o las drogas. Por ello, él recorre las calles de su distrito invitando a más chicos a sumarse. Le queremos invitar para que pueda invitar a sus hijos, sobrinos, nietos, a las clases gratuitas y los esperamos para que el campeón pueda ser el futuro bailarín de Breda de Agustín. Todos te pueden dar técnicas, todos te pueden dar enseñanzas, pero Jack me enseñó algo muy importante. Que es la perseverancia, la disciplina mediante la palabra de Dios. Somos una familia, estamos todos unidos y todos nos ayudamos entre todos para poder sumar. Por su pasión, entrega sus sueños y compromiso con la juventud, Jack Puente Nizama es nuestro peruano del día. Porque la vida es difícil, la vida es complicada. No, pero yo los animo a que sean perseverantes y luchen por sus sueños. A muy corta edad, este género capturó la mente y corazón de Jack y lo llevó a conocer países como Brasil, Bolivia y Venezuela, poniendo en alto el nombre del Perú. Lo poco mucho que sabía lo quise compartir en el año 2001. Comenzamos en la calle, en los parques. Porque cuando entrenábamos, porque nos gustaba bailar, también había muchos chicos que se acercaban, pues querían aprender y así se inició todo.